J.B.K. Producciones presenta Caí en la trampa del amor Estoy orgullosa porque el destino nos ha unido Siente la dulzura de Angie Eres mi fuerza, eres mi confidente Eres mi amigo, eres mi mitad Mi amor, mi fuerza, mi confidente Mi amigo, mi mitad, mi amor Estreno en noviembre del 2021 Siente la dulzura de Angie